Bueno, pues en un auténtico derecho de réplica, el hospital infantil ya aclaró esta situación de estos bebés que fueron intercambiados. Vamos a ver. Personal del hospital infantil del estado de Sonora cometió un error en la ubicación de incubadoras de dos bebés, confirmó la directora de este nosocomio, Rocío Barraza León, quien ha descartado que se haya tenido error de identificación en los menores y que se hayan entregado de forma errónea. Explicó que los menores nacieron el 29 de diciembre a diferentes horas en el Hospital de la Mujer y fue ahí donde se decidió que debían ser internados por cuestiones médicas, por lo que se realizó el traslado de ambos menores al hospital infantil el día 30 de diciembre en la madrugada. Fue hasta el primero de enero cuando una de las mamás se percató de que en la pulsera de uno de los menores los datos no eran los correctos. Con respecto a ello, la directora del IES aseguró que al momento de percatarse del error, los bebés fueron cambiados dentro del nosocomio. Estos niños fueron ingresados aquí al hospital infantil. Los niños, ustedes saben, nacen en el hospital de la mujer y si hay alguna situación por la que el bebé recién nacido se tenga que quedar internado, entonces no se queda en el hospital de la mujer sino que viene aquí al área de neonatología en el cuarto piso del hospital infantil. Al momento de llegar los niños al servicio de neonatología se cometió un error al colocarlos en la incubadora invertida. El niño 1 fue puesto en la incubadora 2, el niño 2 fue puesto en la incubadora 1. Aceptó que fue una cadena de personal la que incurrió en el error y aseveró que el tema se analiza en recursos humanos, por lo que buscarán esquemas para poner candado de seguridad y que esto no se repita. No, 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 es que es toda una cadena de custodia, desde quien tiene al bebé a su cargo en la unidad de Sani, el personal que lo recibe aquí en el área de neonatología, el personal de enfermería que se encarga de la supervisión, los médicos que están a cargo de los casos, o sea, sí es algo complejo porque es un niño que llega a un área de hospitalización, pues no es un bebé que sale después de nacer y se queda con su mamá, ¿no? Cabe mencionar que esta es la primera vez que se reporta un caso de esta naturaleza en dicho hospital. Denise Robles, Noticieros Televisa, Sonora.